Quiero presentar el Centro de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este alberga cinco laboratorios especializados en diversas áreas de la biología, como por ejemplo el Laboratorio de Biología Molecular, el Laboratorio de Biología Celular y Biomedicina, el Laboratorio de Desarrollo e Innovación de Fármacos, el Laboratorio de Biología Computacional y el Laboratorio de Biofísica Aplicada y Bioquímica. Este centro cuenta con equipamiento de última generación para el estudio de células, moléculas, fármacos, entre otros. Entre estos equipos se destaca instrumentación única en la región para el estudio de interacciones moleculares en tiempo real.